¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 5 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de María Paula. Estas dos celebrantes de parte de la familia López Cortés disfrutan al Mariachi Juvenil, Primera Clase. Y en el momento en el momento en el momento en la que se hagan la música popular, Por culpa de tu querer Hable de mis amores Ya no me hagas parecer No es que me estoy muriendo Por culpa de tu querer Y crees que eres justo Y crees que eres justo Compadecer de mí Y crees que eres justo Como yo te quiero a ti ¡A ver, rápido! ¿Quién tiene saco para que pone la cara de nuevo? La mejor colega Martín y Paula ¡Lo bebe, lo bebe! ¡A ver, rápido! ¿Qué tal? ¿Acai? ¿Acai? ¡Chermona! ¿Ya venimos toda? ¿Ya venimos toda? ¿No, no, no? Martín, Martín es el que ya me la lleva. Martín, 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 Martín. ¡Aplausos! 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 ¡Crees tú, está feliz! ¡Feliz! ¡Crees mal sin fin! Que sí, cumplimos hasta el año 100 mil Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Y que estás cumpliendo años, que Dios te regale mi vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Y que estás cumpliendo años, que Dios te regale mi vida ¡Vamos a tomar una canción! Vamos a tomar una canción de cumpleaños Vamos a decirle a ver, que la felicitamos Y que si Chapter con muchos años Que la Banquión no tiene que fregar Y que de mi parte, nada de vida le mandará Ponte las granitas a los ChupOL Y que Dios te bendiga y feliz Que deseamos todos en esta año todos Que deseamos todo feliz y feliz Que deseamos todos en esta anto Que su amistad ya llegamos a ti Empez wij 17, mis 10 de mamá Permisión de papá, perdición de mamá, perdición de papá, mi felicitación es que cumplas muchas malas, que la primera te cuide y que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te quedaré, mi felicitación es que cumplas, muchos, pero muchísimos años más. El aplauso bien bonito para María Paula, que se escucha bien bonito, mucho amor, licencias, amiguitos y amiguitos, para tu día, este 22 de diciembre, vamos a iniciar con este bonito repertorio que han recomendado especialmente para todos. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 Apague la luz porque vas y luces con nochecitas Con seguridad en la oscuridad se oye más bonita Todos levantamos y felicitamos con este tu día Te confundimos de esta noche y para la alegría Demos un abrazo feliz, demos un abrazo por el mar que la noche sea party Para nosotros un día Capilla de invierno, beber y capilla de invierno Toma y salta la cosecha a saber, creo que nos vas a invitar Ya prendan la luz, ya prendan la luz, ya queremos verte Sigue tan feliz, sigue tan feliz con tu vela suelte Hoy de mañana nos trajimos flores de las más bonitas Ahora me está dando alguna gastra como la nochecita Demos un abrazo feliz, demos un abrazo por el mar que la noche sea para ti Para nosotros un día, si nadie quiere beber y capilla de invierno Toma y salta la cosecha a saber, creo que nos vas a invitar Y eso es sin duda Continuamos con canciones alegres, algún caballero que me la saque a bailar, por favor Porque vamos con esto, ¿qué dicen? Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 b En tu frente con las gotas y vueltas en el mar Es la boquilla que apoyar a tuリ SPASONY DE dates Con tu ilusión Annual Tu me dejes un poco OCO Es farinha dirá Tu quieres ser tan puente Qué asiesto es el RANDORE Que te cuento un poco Y ahora si la boquilla la va a acompañar Con esas palmas, arriba, pero bien fuerte Todo el mundo porque nos vamos con esa patrón de Somalía y Chico de venir primero a clase ¡Muerte las palmas! ¡Ya, ya, 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 ya! Y así estoy celebrando Que me vuelvo como me lo hago ¡Muerte las palmas! 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 ¡Muerte las palmas!